La región más occidental de la India, el estado de Gujarat, comprende parte de las planicies orientales del río Indo. Grandes llanuras salinas alternan con sabanas en las que abundan gramíneas, arbustos espinosos y árboles aislados. Este paisaje alberga algunas de las especies animales más representativas de la India. Amparados por las creencias religiosas de las poblaciones locales, antílopes negros, asnos salvajes y nilgais, han encontrado aquí un último refugio en su lucha contra la extinción. De este modo, una extensión de 4.840 kilómetros cuadrados, cuyo núcleo principal está formado por el desierto salino, se ha convertido paradójicamente en un paraíso para la vida silvestre, el santuario de Little Ranoff Kuch. Comienza un nuevo día. En la periferia del desierto, el menor índice de salinidad del suelo permite el crecimiento de gramíneas y arbustos. Estos constituyen el alimento del nilgai, el mayor antílope de la India, que aprovecha también el agua que contienen y el rocío que los empapa por la mañana para retrasar su necesidad de beber, una actividad que hay que racionar en el desierto. Junto al nilgai, el antílope negro aprovecha las primeras horas del amanecer para alimentarse. En las duras condiciones del rán, este es el único momento del día con una temperatura agradable. A medida que transcurra la mañana, el frescor nocturno dejará paso al calor y hacia el mediodía este se hará insufrible. Los herbívoros aprovecharán entonces para descansar y rumiar, volviendo a sus actividades al atardecer cuando la temperatura baje de nuevo. Los antílopes se reúnen en grupos de 15 a 20 individuos liderados por un macho dominante. Su estrategia de defensa frente a los predadores es la huida, por lo que los espacios abiertos del rán constituyen un hábitat ideal al no ofrecer obstáculos a la carrera. De junio a septiembre, los vientos monzónicos del sudoeste, saturados de humedad, dejarán caer sobre el desierto su inmensa carga de agua, inundando las praderas. Pero ahora la tierra está seca, los ríos y lagos que permanecen con agua son cada vez más escasos y los abrasadores vientos del desierto hacen el ambiente irrespirable. Buenos conocedores del terreno, los antílopes se acercan a una de las escasas charcas que aún permanecen con agua. Los antílopes negros se han adaptado a la aridez del rán y pueden mantenerse sin beber durante dos o tres días. Transcurrido este periodo, han de marchar ineludiblemente en busca de agua. No son los únicos. Los nilgáis también deben acercarse a la charca cada varios días para llenar sus reservas internas. Las hembras y jóvenes lo harán en grupos de cuatro a diez individuos, mientras que los machos llegarán de forma individual. Al contrario que el antílope negro, que se mantiene cómodamente de pie mientras bebe, el nilgái llega en ocasiones a tener que hincar las rodillas, pues tiene un cuello muy corto. Esto supone una desventaja frente al resto de los herbívoros, ya que le resta rapidez para huir en caso de peligro. Una nueva familia se ha unido al numeroso grupo de visitantes. Los jabalíes también han encontrado en el RAN un hogar idóneo donde desarrollarse a pesar de las condiciones extremas. Antes de beber, nada como revolcarse en la tierra para limpiarse y desparasitarse mientras los antílopes dejan un hueco libre en la orilla. La charca es un punto de reunión permanente al que antes o después todo animal de los alrededores ha de ir. La presencia continua de herbívoros convierte este lugar en una despensa ideal para los predadores, por lo que los antílopes deben permanecer en constante alerta. Un grupo de chacales se acerca a beber. A pesar de no suponer un peligro real, provocan la huida de los nerviosos antílopes. En temas de supervivencia, más vale pecar por exceso de precaución que por defecto. ¡Gracias! ¡Gracias!